El Parque Canino de las Rostras de Madrid El Parque Canino de las Rostras de Madrid Muy bien El Parque Canino de las Rostras tal vez sea uno de los mejores parques caninos que hay en Madrid Y aunque esté al lado de una carretera La valla parece bastante consistente Les voy a enseñar una prueba de por qué esto es un parque canino Y Moca siempre tiene su zona particular Habilitado para labradores Este video es para hablar sobre el ladrido de los perros Y cómo enseñar a ladrar a tu perro El Parque Canino de las Rostras de Madrid